Está bien. ¡Suscríbete al canal! Estuve en la pasada Copa Nacional Orgullo Chapin en el mes de junio del año pasado. Bendito Dios, a la gente le gustó nuestro trabajo y el señor Hélder Hernández, a quien también le debo mi visita a este lugar, que con él tuvimos el contacto, conoció de mi trabajo, me invitó, me trajo para la Copa Chapina pasada, nos está trayendo para este tipo de partidos internacionales y esperamos poder seguir trabajando con ellos en donde así lo requiera. Y no solamente con ellos, con quien nos dé el espacio en donde quiera que ustedes requieran nuestro servicio, estamos a la orden, mi gente. Estaba escuchando que tú tienes en lo que es California un buen número de ligas y todo eso. ¿Cómo lo manejan ustedes allá? ¿Cómo te contactan y todo eso allá? En California, en efecto, sí le he trabajado alrededor de unas 20, 25 ligas. Trabajamos torneos. Bendito Dios, también soy organizador de mi propio torneo, como se llama la Copa Malacas, en honor al pueblo de donde yo soy, que es Malacatancito Ubuetenango. Allá en Guatemala, al corazón de las Américas, hasta donde enviamos también un cordial saludo. Entonces, en California, trabajamos, vamos, algunas le damos acompañamiento fijo por todas las ligas, en algunas otras nos hablan para finales, para semifinales. Llevamos amplificación de sonido, fotografías, la transmisión, comentarios, entrevistas y todo lo relacionado a una cobertura completa de fútbol. Selvin, felicidades, tenés una buena voz, transmite bien. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y de cuándo sos narrador de fútbol o comentarista. Claro que sí, pues, me gradué allá por el 2013 en Guatemala, de maestro de educación primaria. Luego tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Da Vinci de Guatemala, parte de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y ahí empiezan nuestras andanzas en el mundo de la comunicación. Y por qué no decirlo, dándole seguimiento a este fascinante deporte, el deporte más aclamado alrededor del mundo. Empezamos con esta página, Publiar, Pasión, Experiencia y Profesionalismo. Publiar, que viene de la abreviatura de publicidad de Sargueta. Allá en mi pueblo, en Malacatancito, para feria de, en honor a la señora de Santa Ana, la feria de mi pueblo, en Malacatancito, Buetenango. Se empezó este trabajo de la mano de mi hermano Félix Sargueta, que es cronista también allá en Guatemala. Y así fue como empezamos. Bendito Dios a la gente, le ha gustado nuestro trabajo. Acá en los USA, que justamente ahorita en el mes de enero voy a cumplir dos años de estar acá. Bendito Dios, se me han abierto puertas y estamos, como siempre lo digo, volando como el Quetzal en cielos desconocidos. Pero estamos levantando el nombre de Guatemala. Sé que has narrado muchos encuentros deportivos. Has narrado, me imagino, infinidad de partidos o de equipos conocidos o reconocidos a nivel, por decir, a nivel mundial o a nivel nacional. Pero, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia en lo que ha sido tu trayectoria, Selvín? Sí, pienso que uno de los partidos que me abrió puertas, si hablamos acá en los Estados Unidos, justamente en un partido internacional allá en la ciudad de San Leandro, California, cuando los superchivos del Xelajú Mario Camposeco de Guatemala visitaron aquella ciudad enfrentando a San Leandro y United FC, que es un equipo que milita en la National Soccer League, en la área del Pacífico que hablamos, como son divisiones como de la MLS, quizás ustedes han escuchado de la National Soccer League. Fue un partido de exhibición para ellos y también para mi persona, con quien estoy muy agradecido, con el club de San Leandro y United FC, que pues me abrió puertas y de ahí para adelante, pues bendito Dios, la gente se interesó en mi trabajo y entonces pienso que es un partido súper importante, como también lo decía en los inicios allá en mi pueblo. Gracias por tu tiempo y felicitamos por tu trayectoria. ¿Algo más que quieras, Selvín? Nada más, me resta que agradecerles a ustedes, Estadio Sport, en sus diferentes plataformas, mi gente, apoyen esta plataforma digital también, estamos para servirles, siempre lo digo, no sería nada de nosotros si no fueran por ustedes gente bonita, así que un abrazo, un estrechón de manos a la distancia, me voy despidiendo, como siempre lo digo, no importa lo que haga, no importa donde esté, quien quiera que sea, yo sé que usted puede, por favor, hágame la campaña, sonría, sea feliz y espero saludarlos pronto. Gracias, Selvín, de Guatemala, que estuvo aquí en el partido del equipo marquense, los nombres marquenses aquí en lo que es Atlanta Silverback contra el equipo Toros de Atlanta. Muchas gracias, Rubén Orantes y Will Ramírez.